El concepto fresco y moderno que identifica a este restaurante capitalino ha sido la clave para que en tan solo un mes y medio de operaciones haya logrado cautivar a un buen número de clientes. Para nuestro cliente ocasional que estamos aumentando en número por así decirlo, siempre pido permiso en la mesa, me presento y les hago las consultas que si todo bien pues y pues hasta ahora la verdad es satisfactorio ver el trabajo que estamos haciendo. Aloha Bar y Restaurante ofrece distintas comidas y bebidas refrescantes que son del agrado de los visitantes. Ofrecemos lo que son platillos como snacks, se les podrían decir, como quialitas, nachos, tostones con queso, canasta con queso y uno de los fuertes de nosotros como para picar que es la costilla de cerdo barbecue. Para las familias o amigos e incluso negocios y empresas, este local está disponible para la realización de eventos sociales de todo tipo. Hemos tenido un par de consultas por parte de empresas para las cuales pues nos han preguntado si podemos hacer algún tipo de reunión o algún tipo de conferencias pues y estamos abiertos pues a cualquier tipo de oferta por parte del cliente, de igual manera pues estamos más que todo para servir. En las redes sociales también han creado espacios para interactuar con los clientes y brindar información de las ofertas de la semana. Aloha Bar y Restaurante atiende de la funeraria Monte de los Olivos, una cuadra y media al norte, en Colonia Los Robles. Con imágenes de Víctor Sandino les informó en TV Noticias, Román Rodríguez. ¡Suscríbete!